¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuando subo un nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. Lo primero de todo, desearos un feliz año nuevo. Espero que hayáis empezado el año lo mejor posible. Este es el primer vídeo del año. Sé que no son los primeros días del año, pero bueno, yo aún así quería desearos el año nuevo porque, como digo, es el primer vídeo que estoy grabando ya en este 2024. Y como no podía ser de otra forma, pues vengo a enseñaros cómo quito toda la decoración de Navidad, cómo hago limpieza de mi casa después de quitar toda esta decoración y cómo se queda mi casa y todo eso, pues eso, después de quitar toda la decoración. Como veis, ya tengo aquí algunas cajas y eso. Hay más que tengo por aquí por el suelo, que ya las he bajado, que es donde guardo toda la decoración de Navidad. Creo que ya os lo había enseñado, pero si no, pues en este vídeo al final lo veréis cuando ya pues todo acabe en su sitio y bien colocadito. Que como con tantas cosas, como el cambio de armario, como cuando reorganizo y todo eso, ya sabéis que todo es hacer un Tetris y con esto pues no iba a ser de otra forma. Así que, pues bueno, hay que ingeniárselas y hay que tener un poco de paciencia para organizarlo todo. Pero bueno, luego se queda todo muy bien, todo quitado del medio y todo bien guardadito. Así que, pues nada, en este vídeo os lo quiero enseñar. Bueno, también antes de empezar con el vídeo os quería decir que, bueno, para este 2024 no va a haber muchas novedades por el canal porque, pues básicamente voy a seguir haciendo cositas de decoración que a mí me encanta y sé que a vosotras también porque no paráis de pedírmelo. Así que, pues eso, va a haber mucha decoración. Tengo muchos cambios pensados para la casa, así que, pues ya os los grabaré y ya los veréis. Y también os voy a añadir algunos vídeos de viajes. Pues ya tenemos la furgo. También os tengo que enseñar la furgo ya decorada y todo eso, que no os la he enseñado todavía. Así que, pues eso, voy a añadir vídeos de viajes y demás. Que, bueno, ya he empezado enseñándoos algunos. El viaje que hicimos en el Puente de Diciembre, pero bueno, fue un viaje así un poco improvisado. Era el primer viaje largo y hay que hacer una adaptación para viajar así, la verdad. Era la primera vez que lo hacíamos. Entonces, un viaje así tan largo de tantos días y todo eso, pues eso, era la primera vez que lo hacíamos. Y es una adaptación. Y, pues eso, fui grabando más o menos así sobre la marcha. Entonces, bueno, pues ya cuando estemos más acostumbrados a viajar así, pues ya os enseñaré las rutinas que seguimos, cómo nos apañamos en la furgo tan pequeña y todo eso. Que, bueno, pues a mí son vídeos que me gusta ver y, pues eso, también os los quiero grabar por si queréis verlos, os da curiosidad y demás. Nada, eso, pues muchas más novedades. Si hay algún tipo de vídeo que queráis ver o lo que sea, pues dejármelo en comentarios. Yo encantada de saber qué pensáis o qué queréis ver. Y, pues eso, me voy a dejar de tanta cháchara y me voy a poner a recoger las cosas y limpiar, que me espera bastante faena por delante. Y nada, pues lo vais a ir viendo. Bueno, como os he dicho, ya he bajado todas las cajas, aparte de estas que tengo por aquí. Y nada, pues ya he empezado a quitar algunas cositas que no las he grabado. Parte del pasillo ya está aquí. Pero como no tenía las cajas bajadas, pues lo dejé aquí y por eso está aquí en medio. Pero bueno, ya voy a ir guardando directamente las cajas y todo eso. Porque así como que me es más cómodo y no tener tantas cosas en medio. Así que bueno, esto ahora mismo pues sí que se va a quedar así porque voy a empezar por esta parte de aquí. Mirad, las velas estas son estas que van con pilas y se supone que tienes un mando que es este. Se supone que se encienden y se apagan con el mando. Pero cada vez que utilizamos el mando de la tele o a veces incluso el mando del aire, se encienden las velas. O incluso estás tan tranquilamente y se enciende una de repente, aunque no le hayas dado el mando ni nada. No sé, supongo que hará contacto con la pila o lo que sea y no sé, se van encendiendo. Pero bueno, voy a empezar por esta zona. Quiero dejar todo esto despejado. Mirad que desastre de salón. Quiero dejar todo esto despejado, quitar ya las fundas de cojín, lavar las que vaya a poner nuevas y eso. Quitar el arbolito, dejar esa zona despejada. Guardar allí algunos libros que me han regalado para Reyes que luego os los voy a enseñar. No sé, por si os interesa, pues los enseño así rápidamente. Y nada, eso, aquí que es poquita cosa, empiezo por aquí y luego no sé si iré como hacia esta zona y tal, no lo sé. Ya conforme vaya viendo y eso. Y nada, pues, vamos a la hora que me estoy enrollando aquí, venga a explicaros y no me pongo a ello. Así que nada. A, B, C, D, E, F, G El, T, X, H, T, R, O, M, 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 M El, T, X, H, T, Y, D, A, B, C, D, E, F, G bueno ya le he quitado todas las bolas y adornos y demás y lo único que no le he quitado son estas ramitas que ya os las enseñe si cuando monté el árbol ya las enseñe que bueno que yo será suelo meter así al arbolito y como que le da un toquecillo bastante mono y eso vale nada y menos en el bazar así que bueno pues si os gusta pues eso era para enseñarlo que se viese así un poco más más claro como veis si no lo lleva no está mal porque este arbolito pues está así como bastante frondoso y se ve bastante bien pero pues si se las pones la verdad que se ve bastante mejor y luego por aquí pues he ido guardando aquí todas las que son metálicas y tal y que bueno se pueden romper claro que se pueden romper pero es más difícil que se rompan y luego por aquí pues todas las que son de cristal y todo eso que las suelo envolver ya sabéis que soy bastante manazas y soy bastante propensa a romper cosas así que bueno cuanta más protección lleven mejor estas no las envuelto porque son de plástico las compré pensando que eran de cristal pero no son de plástico así que pues se quedan así y nada pues ahora por aquí las las ramitas estas y ya está en estas dos cajas guardo todo lo que son los adornos y eso de del árbol estas también que creo que ya os las enseñe que las compramos en girona también las voy a envolver porque son así de madera finita y no quiero que se partan y ya queda eso quitarle las cuatro ramitas estas guardarlas y ya me pongo a quitarle las luces y todo eso y otra cosita quitada del medio chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nostalgia Millennial. Soy muy fan de esa cuenta. me parece súper divertida. Me parece súper divertida. Y hay un montón de cositas de recuerdos. y obviamente pues quería tener el tercero. Es una colección de libros espectacular tanto por fuera como por dentro como podéis ver. Son libros ilustrados y son preciosas pero preciosas. Y pues eso no sé me parecen chulísimos y la verdad me gustaría tenerlos todos pero como aún solo ha salido hasta este pues nada poco a poco conforme vayan saliendo me los iré los iré pidiendo para reyes o para poner. Gracias. 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 Bueno pues como veis esta zona ya se ha quedado todo limpio todo colocado. He puesto los cojines que tenía antes. Bueno las fundas de cojín que tenía antes. He sacado esas que me gustan mucho la verdad y me parecen como muy versátiles. Y esta también que combina bastante bien con la de verde. Y esta de aquí también es como eso muy combinable. Los colores que tiene me gustan y nada eso he limpiado el sofá. He limpiado también este el sillón. La alfombra ya está aspirada. La verdad he estado un ratazo pasándole y tal porque claro es inevitable que caigan cositas del árbol de navidad. Y como los adornos y todo eso suelen tener purpurina pues digo para que no se quede nada. He estado pasándola bastante rato. Y bueno pues está limpia simplemente era eso pues que no le quedase nada de purpurina ni nada. Está ya todo limpio todo bien colocadito los libros en su sitio y demás. Así que bueno pues esta parte ya podramos ya esta parte puedo decir que está finiquitada. Sí que es verdad que me toca redecorar algunas zonas como esta mesa que bueno no sé si por si llegaré a ponerle algo. Pero sí sí me apetece la verdad ponerle algo que sea un pequeño centro de mesa y tal. En aquella zona creo que poco voy a tocar porque bueno pues con los libros y eso me gusta como se ve. Bueno aquí en el carrito que estaba el pascuero aún lo conservo el pascuero. Pero bueno ahora os lo enseño que el pobre pues otros años me dura un montón. Sí que es verdad que pierde lo rojo pero en verde me sigue durando un montón y lo conservo bastante tiempo. Pero este año pues se le están cayendo todas las hojas y está bastante tristo. Así que probablemente lo voy a tirar porque eso pues está el pobre regular. Y bueno pues eso esta zona ya terminada no sé si redecoraré por ahí algo y tal pero bueno eso creo que en este vídeo no me va a dar tiempo a enseñaroslo. Así que bueno pues si no en el siguiente vídeo ya lo veréis. Y aquí pues no sé si pondré alguna macetilla o no sé algún jarrón no sé no sé qué pondré ahí ya veré qué pongo ya lo veréis. Y ahora lo que sí voy a hacer pues es quitar el pueblecito que bueno pues este año la verdad que ha pasado bastante desapercibido. Quizá para el año que viene le busque otro sitio porque eso pues como digo este año pasado bastante desapercibido y no sé no me ha terminado de gustar demasiado ahí. Así que bueno ya está voy a quitarlo aquí tengo la caja con todas las cajitas dentro de todas las casas y todo eso y esos cartones que es donde envuelvo los arbolitos pues para que no se estropeen ni nada. Y bueno ya sabéis que me gusta guardarlo todo muy bien para que no se rompa nada y tal así que eso voy a recogerlo y a limpiar a fondo también esta zona del salón de estantería y todo eso y bueno no sé si la redecoraré pero bueno ya no sé por qué anticipo ya lo vais viendo. Bueno veis así es como está el pascuero que no está mal del todo pero es que día tras día tengo que recoger hojas se le caen como dos o tres al día y no sé lo he cuidado como lo cuido todos los años y este año pues ya está. Ha durado las navidades y ya está ya os digo que otras veces me dura hasta meses después solo verde nada de rojo pero bueno este año pues no no he sido capaz de mantenerlo a ver si yo que sé quizá lo trasplante y le quitéis esa tierra fea y tal no lo sé la verdad no sé qué haré este año. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Y luego por aquí como veis ya no hay nada. Aquí en esta mesa de centro pues he puesto esto que estaba antes y bueno pues como ya he dicho para distribuir un poquito las cositas que había antes de la decoración de navidad. Luego esta parte de aquí como veis está bastante vacía y así un poco tristona pero bueno esto ya poco a poco ya os lo iré enseñando. Es que este video yo creo que ya se ha hecho bastante largo entonces no quiero hacerlo como más pesado y bueno pues para que veáis que ya se ha quedado todo recogido ya no hay nada de navidad. Por aquí por la cocina si hay cosas de navidad pero porque se me ha olvidado guardarlas y son esos dos paños de cocina y la manopla esta para coger las cosas del horno. Esto no hagáis mucho caso es que estamos organizando las comidas del mes entonces pues estamos ahí liados con eso y nada pues como veis todo esto ya despejado. Toda esta zona también despejadita ya no hay nada por ahí y esta zona de aquí que era donde estaba el pueblito pues ya veis como está hecho un poco un desastre y bueno ya me encargaré de organizarlo mejor y como ya os he dicho antes ya lo veréis. Esto es un juego que me regalaron los reyes o Papá Noel bueno que he recibido estas navidades es el Carcassonne que bueno pues es significativo que en el puente de diciembre estuvimos allí en Carcassonne y bueno pues me lo han regalado este año y está genial. Tengo muchas ganas ya de poder jugar y pues nada es que ahora mismo pues no me coge la zona donde guardé los juegos de mesa tengo que buscarle un sitio y ahora mismo pues se ha quedado ahí y pues eso ya está todo listo mirad aquí el pobre pascuero como ya os he dicho antes está un poco más para allá que para acá pero bueno voy a intentar que no se termine de chunir y a ver si lo consigo revivir. Y en el pasillo pues como veis se ha quedado también vacío esos jarrones lo mismo los he puesto simplemente para que haya algo pero ya más adelante lo decoraré justo en esta parte pues tampoco hay nada que es donde estaba la estrella y todo eso con la guirnalda de navidad tampoco hay nada. Y en esta zona de aquí pues hay parte de los regalos de estas navidades y poco más que aquí estaba donde estaban los arbolitos de con la decoración de Harry Potter pues ya no queda nada tampoco definitivamente este año ya nos despedimos de las navidades.